Bueno, para empezar, bienvenidos, vamos a empezar nuestro evento de la Red Bio Amazonía y para la bienvenida invitamos a la presidenta de la red, señora Luz Marina Manchilla, para algunas palabras. Gracias. También estamos esperando a nuestra jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, María Teresa Becerra, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También quiero agradecer al personal de Perú que nos acompaña, porque la presencia del escenario político para nosotros es totalmente clave e importante. Nos da alegría, pero además nos ayuda en la legitimidad que necesitamos aquí desde la ciencia para apoyar a nuestros países que hacen parte del bioma amazónico. Y quiero también agradecer a todos los compañeros directores de los institutos, de la universidad, que nos han permitido a través de sus trabajos, a través de sus aportes, dar una mayor y mejor visibilidad a la red. Y creo que es necesario que cada uno muy brevemente nos diga de dónde viene. Por favor, empiezo con nuestro querido vicepresidente. Solo el nombre y el instituto. Solo el nombre del instituto. Eso porque es necesario que la gente lo... Solo el nombre... Buen día, Enrique Pereira, Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia, Brasil. Buen día, Mónica Moraes, del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Gracias. Buen día, Diego Inclán, director del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador. Buen día, Carmen García, presidente ejecutivo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Perú. Buen día, soy Nilsson Gabbas Jr., director del Museo Paráense Emílio Gilde, del Instituto del Ministro de Ciudad y Tecnología en Belén. Y yo, que soy Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas CINCI, y soy la presidenta de esta querida red. Buen día, Joan Valsecchi, Instituto de Desenvolvimiento Sustentable Mamirauá, Brasil. Gracias. Tenemos la exhibición del vídeo de la red Biomazonía. Fabián, por favor. Fabián, por favor. Mmm. Mi gehad. Mmm. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para esta red que me parece también muy importante para la región. Gracias. Gracias. Muito obrigado, Tatiana, por esta primera pregunta. Antes de seguir, no diálogo, eu gostaria de fazer um registro, que é a presença da senhora secretária nacional de biodiversidade, florestas e direito animal, a senhora doutora Rita Mesquita. Muito obrigado, senhora secretária. Sua presença nos honra. Tatiana e colegas, esse é um momento muito oportuno porque há uma certa coincidência, um alinhamento entre alguns governos de nossos países e também da direção desses institutos. Vocês podem imaginar que é um trabalho custoso, a um elevado custo transacional, fazer com que oito institutos independentes na Amazônia trabalhem juntos. Antes de virmos para cá, nos reunimos por meses, todas as semanas, para construir um diálogo unísono, para construir consensos. E isso significa que alguém tem que estar sempre animado, com forças para manter esse espírito de negociação e de diálogo constante. Então, essa é a minha preocupação principal. Não deixar que essa força se dilua, se disperse e esse frágil momento em seu nascedor não tenha prosseguimento. Há 70 anos atrás, o INPA foi criado como uma resposta do governo brasileiro a exatamente essa ideia de criarmos uma organização científica internacional para a Amazônia. Demorou 70 anos para que isso acontecesse. Isso porque cada um de nossos países tem uma trajetória, se organizou de maneira diferente. Nossas instituições têm trajetórias distintas, umas mais antigas, mas bem consolidadas. Alguns entre os nossos países que não possuem uma estrutura semelhante. Então, tudo isso são desafios. Mas podem saber, os nossos doadores e os nossos parceiros, que esse momento é para todos nós aqui. Além de histórico, uma aposta muito profunda, Tatiana. De que daqui para frente nós teremos sim a possibilidade de nos apresentarmos como os institutos oficiais dos países amazônicos para a ciência. Não entendemos como uma outra forma de trabalhar como sendo uma forma que não seja integrada. E eu termino dizendo que, por muito tempo, já trabalhamos de forma colaborativa. Porque os espertos, os investigadores das nossas organizações fazem parte de redes mundiais, de redes regionais. Mas é a primeira vez que a direção dos oito institutos se reúnem para levar essa interatuação, essa colaboração para um outro nível estratégico. Que é o que nós estamos chamando de nível integrativo. E com o apoio dos nossos parceiros, nós estaremos nos reunindo, já fica o convite a todos nós, para o próximo encontro anual da rede em Iquitos, no final do mês de março. Onde teremos o primeiro simpósio científico desta rede. E nós também estaremos nessa oportunidade nos preparando para uma incidência, como dizem nossos companheiros hispanohablantes, para a próxima conferência daquela outra convenção, essa do clima. A rede tem hoje uma possibilidade, que eu diria única, de preparar, não só para a comunidade acadêmica, mas também para as representações oficiais do nosso país, uma base de dados, informações científicas de primeira mão, seguras, e que podem, de fato, orientar a tomada de decisões. Hoje nós estamos aqui no último evento da rede. Foram seis eventos promovidos durante a COP e que isso mostrou para nós mesmos e para quem nos acompanhou todas as possibilidades dessa rede. Muito obrigado. Obrigado. Um bom dia a todos. Eu quero vermos mais também a rede como um tema de oportunidades e não só quedarnos nos retos que temos. E talvez aí, a partir do dilema que o BIT tem, Amazonia, sempre, e eu acho que esta rede, desde a parte científica, justamente representa o sempre. Queremos instituições que estesen, que perduren no tempo. E eu acho que a bondade ou a fortaleza mais grande que nos une na rede, é justamente trabalhar neste reto e nesta oportunidade que estemos justamente compartilhando um espaço institucional, muito sólido, que nos permita trascender no tempo. Eu acho que sempre que o reto mais grande é que isto se possa manter, mas ao mesmo tempo que podamos ver isso como uma fortaleza, porque há instituições que na rede são membros que têm muitos anos de acção na Amazonia. Eu sempre digo que o Inavio, em Ecuador, somos uma das instituições mais jovens, somos o irmão menor da rede. Mas me gusta ver isso também como uma oportunidade, porque estou aprendendo do que fazem, 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 da trayectoria de outras instituições. E eu acho que é parte da ensinância, do trabalho em conjunto e, finalmente, do que também representa a rede em um chamado à acção. Eu acho que nós podemos acionar muito rápido, trabalhar em conjunto, compartilhar dados, algo que é a razão de ser de cada uma das nossas instituições, mas que, em conjunto, representando ao bioma amazônico, podemos justamente ter uma acção muito mais concreta e rápida, em função da data que podemos movilizar e para onde podemos caminar em conjunto. Acho que isso é muito importante porque, no final, esta acção é a que nos vai um pouco ir activando também as redes de trabalho que estão detrás de cada uma das nossas instituições. Estamos partindo com oito membros, mas detrás de cada instituição tem um número de trabalho com comunidades, com universidades, com outras instituições, e esse é todo um bagagem que a rede põe à disposição justamente para que chegamos a resultados concretos, mas que depois também podamos fazer incidência política, que é o fator final que todos buscamos. com respeito a sua pergunta, Tatiana, para mim, para o IAP, para o Perú, o principal reto é conseguir informação com uma visão de cuenca, porque o bioma é um só. O bioma é um só. O bioma foi fraccionado, depois, por os países, por a questão geopolítica, mas é um só ecossistema. Então, a visão de cuenca para o mantenimento desse grande bioma é muito importante. Mas também, nossas instituições lhe dan aquilo que vai ser único, porque somos expertos nas particularidades desse grande bioma. Então, temos que enfocar todas as acções de manejo sostenível, de restauración, desde uma escala de cuenca, mas sem perder o enfoque particular que nos vai permitir fazer incidência política em nossos países. E isso é nossa fortaleza. Por quê? Porque temos anos de anos de experiência. Esa experiência nos permite, como disse Diego, responder rapidamente. Por exemplo, no Perú. Por estados. Vocês sabem que têm afetado grandes extensões de território. Se o Perú não contasse com um instituto que já venia trabalhando nisso, não poderíamos ter respondido de forma adequada. E agora vamos começar a fazer essa restauração através dessas ecossas, não? Reforestadoras. Então, essas tecnologias podem passar entre nossos países. Assim, cada instituto tem experiências próprias. Por exemplo, em manejo de especies. Aqui temos o monitoreo limpa. Isso é nossa fortaleza. Todas essas capacidades já geradas por anos de investigación. Essas parcerias já compartilhas entre os institutos. Isso nos permitirá, em breve passo, ter respostas adequadas para o manejo sostenível de nossa Amazonia como bioma. E, como disse Henrique, os invito. Em enero estaremos nós fazendo este mega evento em Iquitos, Amazonia peruana. Graças. É difícil responder essa sua pergunta, Tatiana, porque são imensos os desafios. Não são reclamações. São desafios. Eu assumi há pouco tempo a direção do Museu Paranense Emílio Guilde com um artigo que foi publicado na imprensa e que ele instou o Governador do Estado e a Ministra de Ciência e Tecnologia a ter uma ação indutiva ao Museu Paranense Emílio Guilde, com o risco de fechar. Fechar por falta de pesquisadores e fechar por falta de recursos. Então, esse é um dos principais problemas que nós temos. Eu acredito que os outros institutos, pela apresentação que eu vi ontem, nós não somos muito grandes. Nós temos uma grande capilaridade. E, graças a essa capilaridade, ao trabalho em rede que nós exercemos, é que nós conseguimos nos manter. Então, eu acho que essa é a grande questão. É a questão de recursos humanos e recursos financeiros, não só para cada um dos institutos, mas, sobretudo, para que, à medida em que a gente cresce e se relaciona e se apresenta como rede, nos mantemos como rede. Porque o que nos é esperado é exponencial à capacidade que a gente tem de entrega. Porque os desafios são muito grandes. Então, nós temos, enquanto rede, o primeiro desafio de nos manter, de conseguir recursos. Estávamos trabalhando agora, pensando em estratégias de como, talvez, criar um fundo de ciência para que consigamos nos manter. Mas, os desafios, sobretudo, eles são políticos, eles são econômicos, eles são tecnológicos e eles são de infraestrutura. Vanessa. Presidenta da OTCA. Por favor. Ok. Enquanto instituições, é difícil a gente conseguir, mas nós temos conseguido sobrepujar isso, a diversidade de prioridades institucionais. Nós temos conseguido nos alinhar, nós temos conseguido superar as dificuldades estratégicas e regionais que nós temos, porque nós estamos pensando em termos macro, em entregas macro, que representem a cuenca. Mas nós temos também desafios que são desafios do arcabouço legal. Por isso, a presença da Rita Mesquita aqui é fundamental, porque ela está atenta a que a gente, em âmbito de país, em âmbito de Brasil, outras instituições entronizam melhor com os tomadores de decisão. Nós, agora, estamos conseguindo retomar isso e retomar de uma maneira contundente. Porque a Rita vem do meio acadêmico, ela está ciente de que ciência deve ser a base para as boas tomadas de decisão. E nós estamos, mais do que propostos, a oferecer o arcabouço científico para que o legal seja feito e efetivado da melhor maneira possível. Com isso, eu agradeço. Acho que vale a pena destacar, o Henrique falou desse novo cenário, que antes nós sempre interagimos como indivíduos, como pesquisadores e agora como instituição. Na minha cabeça, isso é um reflexo do cenário atual que a gente enfrenta na Amazônia, de ameaças, de cenário político e tudo mais. Nós conseguimos romper as fronteiras, coisa que os estados não conseguem. As ameaças não obedecem fronteiras, os desafios não obedecem fronteiras, nós compartilhamos esses desafios. E como instituições nós conseguimos romper essas fronteiras porque nós temos que conjuntamente enfrentar as mesmas coisas. E é interessante destacar que, no passado, nós tínhamos que fazer um esforço tremendo de convencimento e convencimento nas duas pontas. Nas comunidades, junto aos povos originários e junto aos governos, para que ciência fosse considerada, para que estratégia de conservação fosse considerada como uma questão importante para o desenvolvimento regional. Hoje, já é entendido pelo Estado como necessário. E é entendido pelas comunidades como necessário. E, se a gente não atuar conjuntamente, a gente vai continuar pulverizando o conhecimento que não vai se consolidar, de fato, no desenvolvimento da região. Então, a rede tem esse papel. Trazer a particularidade de cada uma das localidades e transformar em uma coisa maior para que a gente consiga, de fato, impactar a região como um todo. Pensar na conservação mais do que a cuenca, mais do que a bacia. Pensar no bioma como um todo e, a partir daí, para as suas fronteiras. Acho que é isso. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Becerra, que es nuestra jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y esto lo hago también, aquí está el Banco Mundial está el SPA y bueno otros que seguramente son totalmente claves y necesarios para nosotros pero ya mis compañeros eso es lo bueno de hablar de último que ya le han dicho todo y que lo dejan a uno sin parlamento decimos en Colombia pero yo sí creo que aquí hay varias cosas importantes uno, el papel de la investigación científica en un escenario tan importante para el planeta como es este bioma amazónico dos contribuir a las soluciones porque la investigación científica ese es su papel contribuir a las soluciones y por eso nosotros nos hemos organizado en cuatro grandes bloques uno que tiene que ver con la bioeconomía otro con la gestión de la biodiversidad otro con los conflictos y otro con algo muy importante la gobernanza de las comunidades locales y esto nos lleva a decir que un papel muy importante tendremos que generar a partir de las capacidades que todos tenemos y los resultados que ya hemos desarrollado para ver un escenario socioeconómico distinto para la región amazónica en la Amazonía tenemos pérdida de biodiversidad en la Amazonía tenemos unos conflictos socioambientales complejos pero yo creo que y bueno los que hemos presentado a través de las infografías que tenemos ya identificado y esto a mí me parece muy importante o sea nosotros desde Colombia hemos ratificado a través del Ministerio de Ambiente la importancia de tener esta red y por eso quiero insistir en que esa bisagra técnico-política es totalmente clave ¿por qué? porque nosotros o sea podemos contribuir a que tengamos un bioma en unas condiciones distintas la información de primera mano la tenemos nosotros la gente los investigadores la infraestructura las alianzas que seguramente tenemos que hacer las tenemos entonces lo que sí necesitamos es tener un bioma en buen estado de conservación porque allí lo que estamos asegurando es el bienestar de la humanidad y por supuesto a través de los servicios ambientales que genera la región digamos el bioma el agua la regulación pues nosotros también aseguraremos nuestro papel y contribuiremos a que la humanidad esté con un mejor bienestar muchas gracias super voces distintas mas unísonas entonces creo que cada uno cada instituto tiene su manera y su jeito de agir pero existe ahí una clara entendimiento de lo que debe ser hecho yo como soy refa y es siempre bueno ser refa yo voy a mudar un poco yo creo que tenemos aquí una oportunidad como tenemos un público grande de abrir para cuestiones entonces abro aquí para si quisieran hacer preguntas ya que es el sexto panel que están hablando creo que es hora de abrir para escuchar lo que este público tiene a preguntar o que decir quien va a comenzar yo soy Corinne Brissendorp y trabajo para el Field Museum de Chicago estoy súper emocionada por esta red de esta alianza y tengo mucha curiosidad sobre el simposio en marzo en Iquitos no sé si podían hablar un poco de qué es lo que están imaginando con ese simposio pero que sueñan porque esto es un sueño ¿no? y entonces y cómo va a ser la participación de otros investigadores posiblemente en ese simposio estoy emocionada Marielos Peña Claros del panel científico por la Amazonía yo estuve en uno de sus primeros talleres y ya los felicité de corazón lo vuelvo a hacer ahora y los vuelvo a recalcar tenemos mucho trabajo por hacer juntos entonces también estoy profundamente emocionada como Corín de verlos juntos y realmente verlos juntos emociona porque yo creo que está generando una opción muy grande un poco mi pregunta está muy relacionada a lo de Corín porque en el trabajo que hicimos como panel científico una de las necesidades que notamos muy fuerte entre los investigadores era esa necesidad de conectarse de saber qué es lo que está haciendo el colega boliviano el colega ecuatoriano el colega brasilero entonces me voy y algo que habíamos soñado que se quedó en un sueño era tener un comenzar a pensar en un congreso sobre la que sería sobre la sostenibilidad amazónica algo que nos permita ver a la Amazonía pero desde todos los puntos de vista antropológico ecológico social económico y tal vez ese es un sueño que podemos construirlo juntos y me gustaría saber un poco más entonces de qué planes tienen al respecto muchas gracias mi nombre es María Mercedes Roca soy bióloga nacida en Colombia pero ahora vivo en Bolivia y soy nuevo miembro de la Universidad Gabriel René Moreno la Universidad Pública en Santa Cruz acabamos de de sufrir la quema de 10 millones de hectáreas de bosque 10 millones estamos con el corazón roto sabemos que el crimen organizado está detrás además de otros actores y quisiera yo soy nueva en la universidad me acabo de repatriar a Bolivia después de ser nómada por el mundo y me encanta oír de esta red quisiera preguntarles cómo hace un nuevo miembro como mi universidad debe haber algunos colegas es que yo soy nueva cómo me puedo unir estoy aquí con un grupo de seis investigadores biotecnólogos jóvenes que acaban de hacer un proyecto por ejemplo para para detectar mercurio en la minería ilegal que tenemos en toda la Amazonía son biotecnólogos yo soy biotecnóloga y quiero formar la siguiente generación de jóvenes que están por aquí y cómo nos podemos unir a su red muchas gracias entonces yo responderé la parte del sí nosotros eso es lo bueno de estar unidos cuando nos unimos nacen buenas ideas entonces concuerdo plenamente con Corín trabajar aislados hemos trabajado siempre aislados somos buenos en los que hacemos en nuestros países pero estamos aislados entonces con eso no logramos los resultados que queremos entonces conversando aquí con los colegas nació la idea hagamos la red antes de llegar al simposio antes de llegar se va pero va a ser un mapeo de lo que existe vamos a mapear de los que existe ya de conocimientos generados en las diferentes instituciones y cuáles son los vacíos entonces llegamos al simposio con nuestros investigadores ¿por qué razón? porque no somos las cabezas de esas instituciones pero para que esta red funcione nuestros investigadores se tienen que conocer tienen que generar planes de proyectos conjuntos a diferentes niveles para tener también varias cosas resultados que puedan contribuir al desarrollo y a la sostenibilidad de la Amazonía y también para la incidencia política para dar nosotros respuestas adecuadas ¿no? entonces nosotros ahí vamos a formular proyectos que puedan tener esa visión podemos contribuir más efectivamente también a la OTCA porque vamos a generar estos datos que van a ser buenos entonces nuestros investigadores si queremos que esta red realmente se interiorice tienen que estar vinculados tenemos que tener líneas de acción priorizadas porque las necesidades como ya lo dijeron varios colegas son amplias tenemos que priorizar entonces para poder priorizar nosotros vamos a ir con nuestros investigadores pero también vamos a ir con nuestros aliados porque detrás de nosotros hay una serie de redes de alianzas ya históricas ¿no? Rainford por ejemplo ¿no? y otros más tenemos alianzas con la comunidad europea tenemos con Estados Unidos tenemos con como países con Alemania esas redes tienen que unirse pero ahora ya no aisladamente sino en su conjunto como bioma amazónico por eso la importancia de nuestro nuestro simposio que no va a ser cerrado ¿no? va a ser los institutos de investigación también con sus aliados ¿no? con sus redes particulares de tal manera que esta red genere nuevas redes ¿no? nuevas alianzas gracias ¿y la otra pregunta? ¿de cómo ellos pueden se involucrar otras organizaciones universidades? ya lo responde faltaba responder la de la restauración entonces yo señora este bueno en el Perú también perdimos una gran cantidad de ecosistemas ¿no? pero nosotros estamos empleando no podríamos sembrar plantón por plantón porque sería no habría dinero que soporte esa restauración en el Perú a través del Ministerio del Ambiente nosotros estamos restaurando a través de las esferas reforestadoras con semillas colectadas sin situ en esas localidades hasta diciembre vamos a generar 25 millones de semillas restauradoras para restaurar tres regiones peruanas que han sido declaradas en emergencia ambiental y 25 millones más hasta el primer trimestre del próximo año esperamos con eso desde el Ministerio contribuir a la restauración de esos sistemas de esos ecosistemas devastados por los incendios forestales en el Perú solo para complementar sobre nuevos miembros aclarar también somos una red que está partiendo hemos estado digamos estamos consolidándonos como como miembros fundadores de hecho estábamos discutiendo que también en el bioma amazónico hay representación de otros países que nos faltan todavía y eso estamos viendo cómo impulsar representación desde otros Bolivia está aquí presente y lo que necesitamos justamente es ver cómo generamos un mecanismo de articulación más eficiente porque no se trata sólo de incorporación de nuevos miembros sino de que funcione porque también si lo empezamos a crecer podemos perder de las manos el tema de cómo hacemos un llamado a la acción y ser parte de la red por ejemplo no garantiza necesariamente una acción porque tenemos que separar un tema de administración coordinación con la acción de investigación que cada instituto genera creo que esos vínculos tienen que ser más directos y no necesariamente entrar en un contexto de todos sentados en una mesa porque quizás ahí se obstaculiza mucho el tema de la acción y la acción científica sabemos que es mucho a través de las redes que ya existen que ya están detrás de otras iniciativas que digamos todo esto suma y ahí más bien es ver una una coordinación más efectiva en todo este en todo este panel bueno tenemos pocos minutos pero quieres encerrar Luzmarina para cerrar bueno a mí me parece muy interesante la palabra de sueño y creo que nosotros empezamos en esta conversación a través también de las oportunidades que se generaron en lo político camino a la cumbre por ejemplo que se hizo en la ciudad de Leticia propuesto por la ministra por la ministra Susana donde todos tuvimos la oportunidad de participar allá inclusive recuerdo a Marielos pues nos empezó a abrir el camino para esta red luego la reunión de presidentes en Belén luego el ofrecimiento de los recursos por parte del BID yo creo que aquí tenemos como una suerte de encuentros muy interesantes donde nosotros hemos nos hemos encontrado pues bueno yo creo que hemos trabajado de manera separada el INPA el CINCHI el Instituto Humboldt todos tenemos acá digamos que una acción que hemos desarrollado entre todos pero nuestro esta necesidad de resolver de contribuir a resolver la situación en que hoy se encuentra la Amazonia también ha sido una fuerza que nos ha obligado de manera amable a sentarnos y a dialogar en lo que tenemos y en lo que no tenemos entonces lo primero es que estamos haciendo el inventario como dijo Carmen de lo que tenemos y también aquí hay un tema de metodologías que pues muchos de ustedes que son científicos saben que tenemos que compartir tenemos que formular o tenemos que enfrentar para que esos vacíos o esos procesos que tenemos que hacer pues realmente sumen y puedan atraer a otros con una metodología ya establecida para que sea lo correcto yo creo que aquí este acercamiento para la OTCA es totalmente clave porque también es lo único que nos une políticamente en el bioma de manera que sí estamos abiertos a contribuir pero primero tenemos que ordenar la casa dijimos en algún momento porque pues hay que saber también cómo vamos a enfrentar decimos en Colombia tirar línea o sea cómo vamos a llegar de manera constructiva porque aquí no estamos solos es que aquí tenemos un impacto sobre las comunidades locales y ese es un reto enorme el de las comunidades locales por eso esa frase de la gobernanza local es totalmente clave porque aquí no son solamente los investigadores o los resultados porque dentro de la red lo que tenemos que hacer es la transferencia y bien la incidencia política pero también nuestro trabajo con las comunidades locales es absolutamente importante de manera que estamos en ese proceso nosotros llevamos no llevamos un año trabajando no llevamos un año estamos en camino a todo esto pero por eso la presencia aquí de los gobiernos nacionales es clave la presencia aquí de la OTCA es clave la presencia aquí del financiamiento es clave la presencia aquí del panel es totalmente clave y la necesidad que tenemos nosotros de sumar y trabajar con las comunidades de verdad si tenemos un llamado muy importante a la acción y pues bueno tenemos que aumentar la visión también por contribuir a que esos en BISAP realmente no funcionen que no nos vaya a pasarlo de Aichi ese también es otro reto que nosotros tenemos de ayudar a nuestros países a que se haga yo creo que aquí hay que agradecerle a muchas personas pero sobre todo a ti Tatiana te agradecemos de verdad por habernos apoyado en estas ideas a los directores de los institutos también tenemos que agradecerles por tener la disposición de verdad quiero contarles ese video que ustedes han visto lo hicimos nosotros no lo mandamos a hacer lo hicimos nosotros con nuestras imágenes y lo montó el instituto Sinchi tenemos capacidades enormes pero la primera capacidad que tenemos es poder convocar convocarlos a ustedes darle una voz a la ciencia agradecer de verdad esa capacidad de sorprender y yo creo que a uno se le hago el ojito cuando de verdad ve el video porque es una construcción nuestra y así mismo estamos tejiendo cada una de las acciones que tenemos para nuestra Amazonia porque es el sitio donde vivimos así es que muchas gracias a ustedes por estar aquí muchas gracias Tatiana por todo el apoyo muchas gracias directores por ser ahí muy juiciosos y estar pensando de manera colectiva y muchas gracias a la gente que nos espera con soluciones para mejorar las condiciones en que está hoy la región amazónica muchas gracias yo no puedo me furtar de hacer una última observación yo quiero hacer un agradecimiento y el reconocimiento a las mujeres Vanessa como presidente del TCA usted como presidente de esta red Tatiana como responsable por aquí Rita Mesquita son todas mujeres todas mujeres gracias y este es un reconocimiento responsable Tatiana ¿Puedo? claro el pavillón es tuyo también eso es solo un porén ¿no? entonces la Amazónia siempre es una plataforma como la madre tierra abraza a todos y me gustaría de decir que el Banco Mundial también lanzó una Amazónia viva junto con Amazónia siempre entonces tenemos más un parceiro fuerte se organizando para trabajar en la Amazónia entonces también morrer ahí Vanessa Muy bien nos agradecemos ¿no es gente? Bom día a ustedes quiero pedir desculpas tentei mucho estar aquí en este evento desde el inicio pero no conseguí voy a hablar muy rápido porque sé que ustedes ya están algún tiempo aquí pero no podría salir de aquí sin conversar con ustedes todos y todas primero también agradecer a Tatiana o BID por el apoyo que viene dando no solo esta red que está muy joven nascendo y que tiene un brillante futuro por la frente más el apoyo que el BID viene dando al conjunto de la Amazónia creo que el BID fue la primera institución el primer banco internacional a crear efectivamente un sector de la Amazónia y de ahí para frente esperamos que todos tengan eso también porque cuando hablamos de la Amazónia estamos hablando de un bioma especial único y fundamental para el mundo no solo no solo del bioma pero en un local donde vivem aproximadamente 50 mil personas entonces como trabajar el desarrollo sustentable y la conservación con la mejoría de la calidad de vida de las personas en tercer lugar la frente la frente entonces muy bien ¿verdad? Enrique y vejo que tenemos tres países cinco países aquí a mesa tenemos la Colómbia tenemos el Brasil tenemos el Perú tenemos el Ecuador tenemos la Bolívia la OTCA que es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica como ustedes deben saber una organización intergovernamental una organización que representa ocho países de la Amazónia que fue creada a partir de un tratado de cooperación assinado en 1978 una organización que precisa se desenvolver y estar más presente en la vida de todos porque nuestro objetivo es garantir el proceso de cooperación yo pegué algunas explanaciones al final y vi que ustedes bateran muy fuerte pesquisar sozillas es pulverizar es no aproveitar un conocimiento que no viene a partir de los científicos no un conocimiento que viene a partir de la un conocimiento que viene a partir de los pueblos indígenas ancestral da ancestralidad y si hay un instituto que pesquisa sin conversar con otro y hay etapas que ya están cumplidas yo fico muy feliz Tatiana Tatiana es de mi estado del Amazonas no, 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 es de la ella es de San Pablo pero viveu la, trabajó la, conoce profundamente la región y Tatiana quem imaginaba hace 20 años Enrique un poco más 30 años atrás, estar aquí en una mesa de representantes y dirigentes de institutos tan importantes de pesquisa, de desenvolvimiento, de ver que muchos de estos institutos están en la Amazón, ahí está el Cinti, la Mirauá está ahí, el INPA está ahí y de la misma forma el IAP y otros institutos. Esto es muy importante porque nosotros podemos generar conocimiento y queremos dividir ese conocimiento, compartir y usar los otros conocimientos, nuestra querida María Bezerra, que esta aquí ha sido un ángel para nosotros, pero, en fin, quiero decir que estoy muy feliz y decir, Tatiana, que el gran desafío ahora es exactamente incluir los tres países que están faltando y a partir de ahí hay una decisión de los ministros de los países de que esta red sea institucionalizada, institucionalizada, desde el punto de vista regional, en el ámbito de la Organización de Tratado de Cooperação Amazónica. Para concluir, antes de que a Tatiana pegue el micrófono, dará la buena noticia. Nosotros teremos aquí, possivelmente, ahora, en el próximo día 28, una reunión de ministros de relaciones exteriores en el ámbito de la OTCA, una reunión que fue solicitada por la Colombia y confirmada por todos los países y que deberán aprovar una importante declaración, que significa que damos más un paso importante para el fortalecimiento de la cooperación, rumo a la integración, que es lo que necesitamos. Muchas gracias y parabéns. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.